Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, reconocemos el esfuerzo que han hecho los distintos operadores por gestionar los traslados de su infraestructura, aún en las condiciones difíciles que han enfrentado desde el año 2020. Desde MISIT nos hemos puesto a disposición para que se nos informe si en el proceso de reubicación se presenta algún inconveniente o retraso que deba ser considerado para que MISIT pueda tomar las medidas oportunas en el ámbito de sus competencias para salvaguardar, en primer lugar, la integridad física de las personas, así como la continuidad de los servicios de telecomunicaciones que se prestan a la población costarricense. Gracias.